Eva incursionó ya desde los años 70 en el mundo de la música peruana que ha hecho producir al conjunto una serie de canciones que con gran amor y con gran pasión se han hecho en base a esos ritmos negros del Perú y así es que este encuentro con Eva y con Marcos Campos ha sido para nosotros un aprendizaje nuevo después de tantos años así que queremos que ustedes les brinden el máximo aplauso así que para vamos a permitirnos invitarla a esta canción que también los invitamos a todos a cantar con nosotros pero antes de la intervención perdónenme por favor la interrupción maestro yo tengo por cábala siempre salir con este llavero de Guairuros que es la semilla de la buena suerte en mi país el país hermano del Perú que está aquí nomás al costadito esta semillita, esta semilla se la ponen a los recién nacidos contra el mal del ojo, contra el mal del susto, contra la envidia porque hay niños que nacen tan bellos que son unos ángeles y lo ponen para eso entonces yo quiero esta noche compartir mi suerte porque a mí me da mucha suerte mi Guairuros entonces quiero compartir mi suerte y tengo que dárselo a alguien así que ya vi a la persona y se lo voy a dar en este momento en este momento ¡Oh! ¡Oh! Queremos con mucho gusto, con mucho placer Dar un saludo a un miembro importante de esta etapa Del conjunto de Intigemán Histórico Y de muchos periodos anteriores También ha sido un miembro muy importante en el grupo Me han dicho que está por aquí, en el público Que es Jorge Boll, un aplauso para Jorge Boll ¡Gracias! Sobre el banto de la noche está la luna chispeando ¡Gracias! Sobre el banto de la noche está la luna chispeando Así brilla fulgurando para establecer un juguero ¡Gracias! 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 Sobre el banto de la noche está la luna chispeando ¡Gracias! Sobre el banto de la noche está la luna chispeando ¡Gracias! 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 ¡Camba! 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 La gente dice que es pena que tenga la piel oscura! Como si fuera basura que se arrojaba ¿Y no saben quién es contento? ¡Etre mi raza maropura! ¡Camba! 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 San Palancó, ¿qué tienes tú? Que no te calló. San Palancó, ¿qué tienes tú? Que no te calló. Hoy día estamos a dos como un plazo la memoria. Hoy día estamos a dos como una sola memoria. Pues que hay a escucho hasta en con la de Brasil, en San Virgen, ya no hay nadie que te pille. Somos un amistad. San Palancó, ¿qué tienes tú? Que no te calló. San Palancó, San Palancó, ¿qué tienes tú? Que no te calló. San Palancó, ¿qué tienes tú? Que no te calló. ¡Otra, otra, 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 otra! Forte el aplauso, Brian Tignivani con Eva Illón. Tremendísima presentación que han hecho acá en el cierre de lo que es nuestra jornada de la trigésima primera muestra gastronómica y folclórica de la Comuna de Ancud. Le agradecemos tremendamente la asistencia y su preferencia para estar con nosotros. Vamos a solicitar, vamos a solicitar, por favor, un momentito, le pedimos un momentito, chiquillo. Vamos a solicitar a la señora alcaldesa de la Comuna de Ancud, doña Soledad Moreno Núñez, al secretario ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal, don Carlos González Saldivia, que suban al escenario porque queremos hacer un reconocimiento a nombre de la Municipalidad de Ancud por esta importante actividad, a Inti Tignivani y también a Eva Illón y Marcos Campos. Queremos agradecerles por su presencia, por haber estado con nosotros, por el cierre de Broche de Oro que tenemos en este día a través de lo que es la presencia de Inti Tignivani. Señora alcaldesa. Queremos más, queremos más canciones esta noche, queremos más. Ancud merece mucho más, esta noche espléndida que hoy hemos tenido, merecemos muchas más canciones. Gracias Eva, gracias Eva por tu hermosa voz. Gracias Inti Tignivani, maravilloso, histórico. A quienes nos visitan hoy, pero muy especialmente a los ancuditanos, a tener memoria, a tener memoria. Y los jóvenes que hoy están acá a conservarla, en ustedes está la esperanza de tener memoria. En nuestra piel, en nuestra piel está lo que ha transcurrido en nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Tenemos un obsequio, un obsequio para ellos. Y por favor, aunque es pequeño, queremos más canciones. ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! Yo me quiero... ¡Namás será vencido! Chiquillo, yo me quiero subir por el chorro. Con el propósito de lo siguiente. Quiero pedirle a la señora alcaldesa que siga apoyando este tipo de iniciativas con estos artistas. Muchísimas gracias a la señora alcaldesa de la comuna de Ancud y el secretario de la Corporación Cultural. Pues sí. A ver, pedimos más. Pedimos que se escuche fuerte. ¡Namás será vencido! 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 Nuevamente fuerte el aplauso para que se queden un rato más. El secretario municipal, el secretario de Cultura, perdón, Carlos González, dice que se subía por el chorro. Yo me subo por el chorro, porque este precioso objeto artesanal va a quedar estupendo en mi casa donde yo vivo aquí cerca. Estoy muy contento. Gracias.